El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montavideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Rodrigo, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien por ahí? ¿Todo bien, y vos? Bien, pues todo bien. ¿Cómo te has sentido en estos minutos que te ha tocado sumar en estos últimos partidos en tu vuelta al fútbol en Nacional? Muy bien, la verdad, muy bien. Contento de volver a jugar, pero no tan contento por lo que se está dando los resultados. Creo que no nos estamos contando el juego que pide Gustavo. Estamos cerrando en algunas cosas. Bueno, en estos días que no tenemos competencia, bueno, vamos trabajando, vamos sacrificándonos para aprender el juego, para mejorarlo, para lo que pide Gustavo. Desde lo personal te he visto muy bien, desde lo físico, para los meses que te tocó estar afuera y el tiempo de inactividad que tuviste. Sí, no, Nicolás, sí, porque la verdad que fue un momento duro de la carrera, la lesión, la verdad que me tocó sufrir, y bueno, con el apoyo de la familia, de mis hijas, que son mi sostenible, y bueno, fue eso que me hizo recapacitar y ponerme ahí físicamente, porque sabía que no iba a hacer nada, en realidad, porque no iba a quedar quieto, porque la rodilla es lo que te pide durante cuatro meses, casi no hacer ni caminar, y bueno, por suerte me puse eso en la cabeza y bueno, hoy sigo bien también, pensando lo mismo y bueno, sacrificándome el día a ir. Justamente a eso iba a apuntar, y eso te iba a preguntar, cómo fueron esos meses que me imagino que debe haber sido duro para vos, ver los partidos desde la tribuna, mismo desde tu casa en alguna ocasión, ver los entrenamientos, también ver a los compañeros cómo entrenaban de forma normal, y vos diferenciado del plantel, y cómo lo llevaste junto a la familia, y también si tuviste algún tratamiento con algún nutricionista, para ir manteniendo el peso, y que no se eleve justamente esa cantidad de kilos, en lo que es esos meses de inactividad, que es complicado para cualquier jugador. Sí, no, bueno, como te dije recién, lo más duro de mi carrera, creo que en mi vida, nunca me pasó tanto que ahora fuera de la descante, bueno. La verdad que fue un momento muy duro, bueno, como te decía recién, lo supo que estar acá con mi familia, con el apoyo de no caerme, porque la verdad que lo primero día, la primera semana, estaba desplazado, no sabía qué hacer, y bueno, me puse en la mente esa, de volver mejor de lo que estaba, y bueno, hoy por hoy lo logré, y bueno, de a poquito lo logré en lo físico, pero de a poquito estoy agarrando la parte favorífica, que eso es bueno, para volver a encontrarme con el nivel que estaba. Y lo de la dieta sí, es una dieta especial, la sigo así, y bueno, eso va a ser para todo mi carrera. Rodrigo, vos ya fuiste dirigido por Gustavo Munoa en su anterior pasaje como director técnico de Nacional. ¿Qué le está pasando al conjunto tricolor, y mismo a Gustavo Munoa, que no ha encontrado el equipo en estos partidos, y que ha perdido, por ejemplo, ante rivales que uno no esperaba en lo previo, como por ejemplo Rentistas, este, recientemente ascendido a primera división, la final también ante Liverpool de la Supercopa, que el equipo negre-azul tenía un montón de bajas, y que el otro día, ante Cerro Largo, jugando en el Estadio Centenario, recién pudo empatarlo en tiempo suplementario. Sí, como te decía recién, el trabajo, el día a día, creo que va a ir mejorando. Nos falta meterla para adentro, y que no nos hagan goles, y es así, es eso. El fútbol es por goles, y nos están haciendo muchos goles, y estamos haciendo pocos. Llegamos mucho, pero estamos finalizando poco. El trabajo va a ir mejorando el día a día, el grupo está a 10 puntos con Gustavo, estamos el día a día, estamos apoyándolo, como no apoya a nosotros, y bueno, el trabajo va a sacar esto adelante, que somos los últimos campeones, el año pasado arrancamos igual, no sé si es una cábala o qué, pero vamos a ir peleándola, como dijiste, como dijo recién, ahora el jueves que viene, tenemos una niña chance para revertir la situación. Rodrigo, el otro día, en el partido ante Cerro Largo, cuando expulsan a Washington AR, se vio por televisión un diálogo entre vos y él, ¿qué le dijiste o qué se dijeron? No, no, queda dentro de la cancha, la verdad que me hizo enojar mucho, porque se piensa que está defendiendo una camiseta que no la está defendiendo, y le está hablando respecto a una institución tan grande como Nacional, que no se hace esas cosas porque está defendiendo otra institución, él está jugando y los compañeros le están dejando la vida por una institución que es otra que él se piensa que está defendiendo. Rodri, ¿cómo te vas, Santi? Te saluda. Comenzaste, bueno, comenzaste a tomar minutos de fútbol después de esta lesión, varios meses sin jugar, se te vio muy bien cuando entraste, pero entraste en momentos complicados del partido, con Nacional en desventaja, en el juego, incluso hasta un partido con un jugador de menos, ¿cómo estás vos físicamente? ¿Estás pronto como para entrar desde el minuto cero, digamos, o todavía te queda un par de partidos más tomando minutos de a poco, 50, 60, 70 minutos? Sí, es verdad, lo que llegó, creo que me tocó, en los partidos, los dos partidos me tocó ir perdiendo, y bueno, el primero lo echaron a uno apenas entre yo a los cinco minutos, y bueno, eso se nos vino a cuesta de arriba, y bueno, el segundo justo dentro y nos hacen el segundo, la verdad que no sé, no sé qué está pasando ahí, pero hay que sacarla adelante, como te digo, como le decía a tu compañero, pero no, yo sí, yo estoy, yo creo que de a poquito el fútbol pego de la garganta en los partidos que es bueno, que es bueno contacto, bueno, en lo que estoy trabajando en el día a día, en lo físico también, con pelotas creo que estoy para 90, pero el viento en jugar de fútbol siempre quiere jugar, cuando lo dispongo a Gustavo, yo sé que estoy, donde me toque voy a estar ahí, si lo decís en 90, 20, 10 o 45, voy a estar ahí porque sé que le puedo dar. Sí, 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 yo estoy muy bien. ¿Qué te ha pedido Gustavo en estos partidos que entraste, específicamente, que te muevas en una posición, te da un poco de libertad, que te muevas en el frente de ataque, contame un poco lo que te pide ahí en el momento de ingresar. Sí, el tema, como decís, que me tocó jugar en el momento que íbamos abajo en el cantador, pero bueno, lo que me pide sí es que juegue suelto, que pida la pelota, y lo que me pide siempre es que haga jugar el equipo y cuando encuentre el remate, que remate nomás. Bien, en este sistema que juega Gustavo, tú jugaste con Gutiérrez en la apertura, en el final de la apertura, antes de tu lesión, jugaba algo parecido con otro tipo de jugadores, pero un 4-2-3-1, y vos jugabas en la línea de tres volantes por el medio, pero jugabas tirado más atrás, te metías entre los dos volantes centrales, digamos. En este pasaje con Gustavo, ¿eso te lo pide, digamos, que juegues un poco más adelante de lo que jugabas con Gutiérrez? En realidad, el primer partido, o el 4-3 que Carmosi me lo pidió, que la misma función que hacía con Gutiérrez, pero el otro partido me pidió, como veníamos medio, queríamos empatar, sí o sí, creo que estábamos un 2-9 con Tiego y Bergesio, y me pidió que juegue por derecha, pero tirándome siempre para el medio. Pero siempre, por lo que no estamos entrenando, estamos jugando ahí en el entrenamiento, siempre me tira de enganche, o me pone por izquierda, pero casi siempre es la de enganche. ¿Cómo que el partido este contra Albion, que jugaron en el día de ayer, en los Céspedes, convertiste un gol? ¿De qué jugaste ahí? ¿Jugaste de enlace? ¿Jugaste los 90 minutos? Sí, jugamos 70 minutos y juegue los 70 de enganche. Bien, y ahí te sentiste bien, contame cómo fue el gol. Sí, la verdad que los compañeros, nos sentimos muy bien, porque no venían haciendo mucho fútbol, y bueno, es para agarrar fútbol, agarrar fútbol de competencia, que no competencia interna o externa, y también contento por la vuelta de Gaby, que hace mucho también, hace como dos meses que no podía volver a jugar, y bueno, el gol fue que le pegué afuera, y justo entró ahí contra el palo. Justamente, eso te iba a preguntar, Rodrigo, ¿cómo lo viste a Gabriel Neves también en su vuelta, de una inactividad de un par de meses que tuvo? No, no, muy bien, es un jugador a mí que me encanta, porque la verdad que siempre me la da redonda la pelota, siempre, donde estés, mira, mira para el reloj, y sabe donde estoy yo, si no lo entendemos, aparte, jugamos de séptima con él, y bueno, es un jugador que me gusta mucho, me dio mucho cuando estaba Álvaro Nacional, y bueno, ojalá que pueda rendir como lo hizo en el campeonato pasado. Bueno, volviendo al tema, Monu, a vos que fuiste dirigido por él en su anterior pasaje, esta vez has hablado personalmente con él, ¿qué te pide en este momento, en esa función, que te está tocando atravesar cada vez que te coloca algunos minutos en los partidos que te ha tocado jugar? Sí, sí, hemos hablado, como te dije recién, lo que me pide el partido, me lo piden en los entrenamientos, y me piden mucha intensidad, bueno, cuando tenga la pelota, y bueno, cuando no tengo la pelota, es que me, me mate por recuperarla enseguida, la presión tras pérdida, eso es lo que le pide mucho. Rodrigo, ¿crees que este parate del fútbol, que no haya fútbol este fin de semana, puede favorecer a Nacional para trabajar tanto en defensa, como en todas las líneas, y mejorar de cara al partido de Copa Libertadores ante Alianza Lima, y después el partido que tendrá ese próximo fin de semana, después de la Copa, ante el Montevideo Wanderers en el Parque Viera? Y bueno, la verdad que es un parate, porque la verdad que nosotros, ya la semana que viene, con el partido de Alianza, ya no vamos a meter en un trajín de partido, es que ni descansamos, y bueno, eso va a ser lindo, porque al jugador le gusta jugar todos los partidos, pero este descanso no va a venir bien, para mentalizarnos en lo que se viene, en lo que hicimos mal durante estas dos fechas, y bueno, trabajar como te decía, con el sacrificio que lo hacemos el día a día. Viene bien de repente, cuando no se arrancó de la mejor forma, el fútbol tiene mucho también de anímico, y bueno, a veces no se encuentran los resultados, cambiar el chip, viajar, Copa Libertadores, debut, cambiar un poco de la cabeza, viene bien al grupo, para tratar de de repente conseguir un buen resultado, y empezar a sumar puntos, a generar confianza, y bueno, y ahí eso, que lleve a generar mejor rendimiento. Sí, ni que hablar, va bien, si sacamos un buen resultado allá en Perú, que para nosotros, siempre vamos a ir a ganar en todas las canchas, eso no tengo duda, porque Gustavo es lo que nos pide, salir a ganar, y bueno, ojalá que, como te dije recién, cambiar lo que veníamos haciendo, empezar a ganar, y bueno, eso va a cambiar la actitud del equipo, y bueno, tenemos un lindo, un lindo partido el jueves que viene, y bueno, ojalá que podamos sacar la victoria, y venir con los tres puntos, y bueno, ojalá que el domingo que viene también. Rodrigo, más allá de lo que es como jugador, ¿cómo es como compañero, y como persona, Claudio Jacob? No, la verdad que, es una excelente persona, la verdad que, se vino bien al grupo, se lo subió bien, la verdad que, eso de traer experiencia afuera, traer experiencia más a Inglaterra, que, que es otro idioma, otro fútbol, y bueno, está todo excelentemente de grupo, también al fútbol uruguayo, creo que está haciendo de alguna manera, jugando, y bueno, ojalá que siga aportando al grupo, y siga aportando a la institución. ¿Cómo ves al zorrito Matías Suárez, en Nacional, que vos fuiste compañero de él, en la Sub-20, te tocó compartir, Sudamericano, y si no me equivoco, Mundial, vos que ya lo conocés de antes, ¿cómo lo ves, desde que ha llegado a Nacional, desde lo físico, desde lo futbolístico? Bueno, el zorro sí, ya lo conocí, sobre el tema de la Sub-20, y bueno, el zorro, una excelente persona, un excelente jugador, y bueno, capaz que todavía no se encontró con el fútbol que él quiere, pero de a poco, como te dije recién, no tiene mucho, hace un mes, un mes y medio que está, pero hay que ir trabajándolo, y bueno, ojalá que se encuentre con su mejor fútbol, que como si, llegaban mucho a los compañeros, y también a la institución, que es una excelente persona, y también es un excelente jugador. Se te ve muy bien físicamente, ¿cuánto tiene que ver en eso Nico Maidana, Julio Moreno, y los profes de Nacional, y bueno, ¿cómo fue ese entrenamiento, esos seis meses prácticamente, que tuviste mano a mano con ellos? Ah, la verdad, excelente, la verdad que Nico, Nico Maidana, yo no lo conocía mucho, pero me lesioné, viste, cuando los tipos que, cuando te van mal, están al lado tuyo, hay que recargar, rescatar a esa persona, la verdad que, Nico, desde que esté lesionado, hasta ahora, siempre, siempre me acompañó, me apoyó, y hacíamos trabajo, después de cada entrenamiento, y bueno, hasta hoy, el día de hoy, la verdad que, hicimos una buena amistad, y bueno, eso lo hay que remarcarlo, el, a la persona, y bueno, con Julio también, hemos trabajado, lo conocí hace mucho, por Nacional, porque hace mucho, está Nacional, y bueno, también te dije, es una excelente persona, cuando, en los momentos feos, cuando hay que remarcar a la persona, y bueno, también a mi compañero, a la sanidad, y a toda la gente ahí, que estuvo en Nacional, porque, no jugaba, y siempre, o estaba ahí, me preguntaban cómo estaba, y bueno, eso, eso es lo bueno, que tiene la institución, que son buenas personas, todavía adentro. Vas, vas a volver a Avellaneda, porque Nacional, le tocó, Racing en el grupo de Libertadores, y bueno, el 18, se enfrenta a Nacional y Racing, en el cilindro de Avellaneda, y bueno, vas a volver a un club, en el cual estuviste, un tiempo, que te genera eso, volver ahí, tenés algún compañero, todavía, que esté en el plantel? Sí, están, bueno, es lindo volver a, a Raga, a Avellaneda, la verdad que es una linda cancha, un lindo equipo, bueno, voy a volver con otros colores, que es los colores que yo, que yo quiero, que yo amo, y bueno, ojalá, podamos conseguir la victoria, y bueno, ojalá pueda ser un gol, que es lo que quiero, que quiero jugar, quiero hacer gol, y bueno, ojalá pueda ser eso, pero sí, tengo muchos compañeros, que son los que quedaron ahí, y son casi todos, y bueno, también me sigo hablando con ellos, y bueno, va a ser lindo afrontarlo. ¿Cómo lo ves como rival a Racing? Un rival duro de Copa Libertadores, ¿no? Sí, no, ni canlar, ni canlar, son el último campeón de fútbol argentino, tiene mucha dinámica, bueno, en este último partido, está consiguiendo buenos puntos, buenos resultados, y bueno, hay que darle, tenemos que ir a jugarle igual, igual, como en Avellaneda, como acá, en el parque, bueno, eso va a ser un lindo, va a ser los dos lindos partidos. Rodrigo, ¿cómo le llega, y cuánto le transmite al grupo, Gustavo Munoa? No, mucho, mucho, yo, como lo conocía, ya sabía, la persona que es, una buena persona, te dice las cosas de frente, y bueno, a los chicos, le está dando bien, estamos trabajando, bueno, los resultados no acompañan, pero de a poco, cuando acompañe el resultado, se va a ver la eficacia que tenemos, dentro de la cancha, la verdad que, como te decía recién, el grupo apoya mucho a Gustavo, Gustavo cree mucho en nosotros, y bueno, eso, el fin que tenemos, en el estudio, no se ve mucho reflejado en la cancha, pero de a poco, se va demostrando, que esta recién empezó. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por tu gentileza, por tu tiempo, y ojalá que de a poco, puedas ir sumando, los minutos que no tuviste, en este tiempo de inactividad. Bueno, muchas gracias, ojalá, ojalá que, que siga ganando el fútbol, que es lo que me gusta, y bueno, como decido, ojalá que algún partido pueda estar en los 90, que, que yo sé que estoy bien. Te mando un abrazo grande, eh. Abrazo grande por ahí.